En el uso de la palabra, la diputada Beatriz Ávila. Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes. Quiero aclarar en primer lugar que desde el Partido por la Justicia Social vamos a acompañar a este proyecto de ampliación de presupuesto que no solamente es requerido por el Gobierno Nacional, sino que también había sido solicitado por los gobernadores, por intendentes, por el área de desarrollo social, por el impacto social que ha tenido la crisis y la pandemia. Y también, obviamente, ha sido requerido por el área de salud. Lo que yo quiero hacer hincapié, señor Presidente, es que lo que sí reclamo al Gobierno Nacional es que debería ser mucho más equitativo en la distribución de los recursos para las provincias y los municipios. Por ejemplo, el municipio de San Miguel de Tucumán, donde resido, donde trabajo de la provincia de Tucumán, no ha recibido ninguna ayuda económica nacional desde que este Gobierno se hizo cargo, a pesar de la crisis, desde la recesión, y desde marzo la pandemia incluida. Y esto que pasa en el municipio de San Miguel de Tucumán, estoy convencida, como dijo el diputado Romero, que también sucede en otros municipios pequeños a lo largo y ancho de todo nuestro país. Y creo que esta inequidad hay que corregirla, señor Presidente. Creando un programa de emergencia municipal, ya que usted ha sido intendente también, sabe lo que significan los municipios dentro de la sociedad, es la primera trinchera y el régimen municipal, para cumplir con su mandato, debe contar con los recursos necesarios. Por ahí escuché también a un par de la provincia de Buenos Aires que ha solicitado mayores recursos para la provincia de Buenos Aires, para los municipios bonaerenses. Pero si somos verdaderamente un país federal, esta ayuda tiene que ser para todos los municipios, sin excepción, no solamente a la provincia de Buenos Aires. Ya bastante el interior tiene inequidades con la distribución de los subsidios de transporte entre el ALBA y el interior. Ya bastante tenemos el interior con la simetría que existe en el costo de energía entre el ALBA y el interior. Y creo, señor Presidente, que esto también debemos subsanarlos. La Constitución Nacional habla que las provincias tienen que garantizar el régimen municipal a través de los recursos necesarios. Es por eso, señor Presidente, que creo que es necesario incorporar dentro de este proyecto un programa de emergencia municipal y visibilizar el trabajo que están haciendo los municipios. En cuanto al artículo 7 y 8, desde el Partido por la Justicia Social, no vamos a acompañar, pasar deuda en dólares a pesos, es sumamente claro, todos los argentinos lo entienden, es beneficioso, pero pasar deuda en pesos a dólares realmente nos hace mucho ruido, se va a incrementar la deuda, me parece que eso es inadmisible cuando tenemos que recuperar la credibilidad del peso y tampoco se puede favorecer este tipo de medidas arbitrarias que alienten la inseguridad jurídica. Y por último, señor Presidente, quiero decir que tampoco voy a acompañar en el artículo 17, porque me parece que cuanto más control tengamos dentro de los organismos del Estado, mayor transparencia vamos a dar a nuestra ciudadanía. Por eso, reitero, Presidente, nos vamos a acompañar en el artículo 7, 8, en el 11, si no hay la incorporación de este programa de emergencia municipal, y en el 17. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada.